Hoy en Cara a Cara nos visita Eduardo Almaguer, usted lo recuerda, fue Fiscal General del Estado de 2015 hasta finales de 2017 y vamos a platicar con él de su candidatura a Guadalajara. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas, cara a cara con los temas sociales y económicos, cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueve de la mañana con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros este viernes 25 de mayo. Qué rápido se nos fue este quinto mes del año. Último viernes de mayo y preparándonos para el próximo domingo que tendremos el debate de los candidatos a la gubernatura. El segundo debate oficial. Usted recordará que hace prácticamente 15 días, el 13 de mayo, fue el primer debate en las sedes, en la sede del Canal 44, la Universidad de Guadalajara. Y debatieron los candidatos de algunos temas, como por ejemplo, educación, se habló de temas relacionados con obra pública, movilidad. Y ahora estamos a las puertas en Puerto Vallarta el próximo domingo de lo que será el segundo debate entre candidatos a la gubernatura. Usted sabe que hay siete candidatos a la gubernatura o siete candidatos que aspiran a llegar y reemplazar, sustituir a Aristóteles Sandoval, Miguel Ángel Martínez Espinosa del Partido Acción Nacional, Miguel Castro Reynoso del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Lomeli Bolaños de Morena, Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano, Carlos Orozco Santillán del Partido de la Revolución Democrática, Salvador Cosío Gaona, que es el candidato del Partido Verde, y Marta Rosa Araiza, que es la candidata del Partido Nueva Alianza del Panal. Siete candidatos que tienen la posibilidad de debatir el próximo domingo en el segundo debate, dos de tres, porque uno es en zona metropolitana de Guadalajara, el segundo, como les decía, es en Puerto Vallarta, y el tercero es en Lagos de Moreno, en quince días, el once de junio. Van a debatir también los candidatos en un formato distinto al tercero, porque el tercero va a tener intervención de parte de los ciudadanos, por lo tanto van a poderle hacer unas preguntas directas a los candidatos, los ciudadanos congregados, precisamente en el Centro Universitario de los Lagos, para hacerle cuestionamientos y preguntas a los candidatos. En este segundo debate, seremos tres los que moderaremos el ejercicio, está la periodista Sonia Serrano, de Canal 44, de NTR, periódico en nuestra ciudad, está Raúl Frías, de Meganoticias, de Megacable, también como moderador, y un servidor que tendremos la posibilidad de, digamos, interactuar con los candidatos en un formato más libre, por supuesto que no con la libertad que de pronto uno quisiera, pero creo que vamos a avanzar mucho en materia de formato, a diferencia de lo que vimos en el primero, en donde el moderador tenía la posibilidad simplemente de encauzar la discusión, de llevar las preguntas a los candidatos. En este tendremos la posibilidad, los tres moderadores, de interactuar con los candidatos, de hacerles preguntas sobre tres grandes ejes que en realidad engloban seis temas de discusión. El primer eje tiene que ver con salud, educación y cultura, perdón, salud, cultura y deporte. Educación fue el primer debate. Salud, cultura y deporte, temas extensísimos, pero que son fundamentales para tu toma de decisión a la hora de acudir a las urnas. El segundo tiene que ver con gasto público y presupuesto. ¿Cómo se gasta tu dinero? ¿Cuáles son los criterios? ¿A qué se comprometen los candidatos para gastar bien el dinero público para que no existan casos de corrupción? ¿Cuánto se compromete en materia de obra pública, en materia de infraestructura? Ese es el segundo eje donde habrá también, como en el primero, siete intervenciones. Y el tercero que tiene que ver con derechos humanos. Esta categoría que es muy amplia, los derechos humanos, que tiene mucho que ver con la forma en que se definan precisamente los propios derechos humanos. Y digamos que todo esto se engloban seis grandes temas, en donde los moderadores tendremos la posibilidad de hacer un planteamiento inicial, de un poquito más de un minuto, para colocar sobre la mesa algunos datos que sean importantes a la hora de referirnos a los candidatos. No van a ser preguntas idénticas para todos, sino que lo que buscaremos los moderadores es que la pregunta tenga que ver precisamente con la trayectoria o con lo que ha hecho el candidato en determinados momentos, su trayectoria, sus propuestas. Es decir, son preguntas que de alguna forma le encajan a cada uno de los candidatos. Ellos tendrán también un tiempo para respondernos, para hacer su planteamiento. Y después los moderadores tendremos la posibilidad de plantear algunas dudas de acuerdo a su respuesta. También tendremos la posibilidad de comentarle al candidato que no nos respondió, que nos gustaría más precisión en su respuesta. Y después el candidato tendrá la posibilidad de terminar con algunos datos o con algunos temas relacionados precisamente con los asuntos que le estamos planteando. Es decir, hay interacción entre los moderadores y los candidatos. No buscamos que sea un formato en donde la intervención sea la... Digamos, la intervención o el protagonismo de los moderadores sea la regla, sino por el contrario. Lo que buscaremos nada más es reencauzar la discusión y tratar de recordarle al candidato que lo que debe hacer es responder los cuestionamientos que le estamos haciendo los moderadores. Por lo tanto, un formato más libre, un formato en donde tendremos posibilidad de interactuar y que los candidatos se tienen que ir bien preparados porque no es como el primer debate en donde los candidatos podían decir lo que fuera y la moderadora estaba totalmente impedida a la hora de intervenir o a la hora de reencauzar la discusión. 9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a ir al corte después de haber explicado lo que significará el próximo domingo el debate. El lunes, por cierto, tendremos mesa de análisis para desgranar, para debatir lo que nos deja este segundo ejercicio organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Al regreso del corte estamos con Eduardo Almaguer en una semana clave. Hay que recordar que esta semana comenzó con el atentado contra Luis Carlos Nájera, exfiscal general del Estado, con los bloqueos en algunos puntos de la ciudad. Estuvo dos años en la Fiscalía Eduardo Almaguer. Seguramente tendrá algunas respuestas de por qué la situación en Jalisco, la situación en la zona metropolitana está tan grave, por qué tenemos estos índices de inseguridad tan pronunciados y tan difíciles de explicar. Platicamos con él. Mándanos tus mensajes, tus preguntas para Eduardo Almaguer, exfiscal, en este momento es aspirante del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara. Ahora platicaremos con él de este y muchos más temas. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Con 16 minutos te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Si quieres opinar de cualquier tema que colocamos sobre la mesa este viernes o incluso del debate próximo domingo a las 7 de la noche en Puerto Vallarta. Un debate un poco más abierto, más dinámico, con posibilidad de interactuar entre los candidatos y los moderadores. Y el próximo lunes estaremos aquí en el posdebate, analizando todo lo que nos deja el segundo debate a la gubernatura. Eduardo Almaguer es aspirante del PRI a Guadalajara y está aquí con nosotros esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Oye, antes de comentar la campaña, es obligado a hablar contigo de seguridad, después de esta semana. ¿Qué sabor de boca te deja lo que vivimos el lunes? Porque parece que la historia se repite. 2011, 2012, 2015, 2018. Bloqueos, atentados. No ha cambiado nada en Jalisco. Quiero entender que quizás lo más sencillo y que he escuchado en la mayoría de actores políticos, más no de actores sociales, pero sí de actores políticos, es como desgarrarse vestiduras y decir, esto no puede suceder y no puede estar sucediendo, pero tiene 30 años sucediendo, o sea, la otra parte, ¿no? Y nunca se ha hablado del fondo de entender que el país lamentablemente cambió en su tema del crimen, que se pasó del narcotráfico al crimen organizado, que cuando se cierran fronteras en Estados Unidos se da el consumo nacional y que por ende, pues la batalla se da en las calles por la venta o los territorios de venta particularmente de esta droga, de droga sintética que ya se produce en los laboratorios a menor costo. Sí, los cárteles traen una lana tremenda. Traen mucho recurso. Que se dejó de atacar el tema financiero, no sé por qué, que se genera una ley de extinción de dominio que te cuesta tres o cuatro años poder... Extinguir una propiedad. Extinguir una propiedad porque después de la sentencia penal viene un proceso civil, etcétera. Todo esto que te estoy platicando, Enrique, es como la infraestructura y la base del empoderamiento de estos grupos delictivos que además con tanto dinero empiezan a involucrarse en temas empresariales, comerciales, de cooptar funcionarios políticos. Están imbricados en el tejido social de forma... Tú empiezas, yo cuando estuve en la fiscalía, empiezas a decomisar bienes, que era un poco más mi estrategia, además de confrontarlos, de quitarles cosas para romper su poderío. Entonces te das cuenta que surgen jueces federales y magistrados y locales y pareciera que es un abismo del que no se pudiera salir. Por ello, yo he escuchado candidatos presidenciales, inclusive, o a la gubernatura, que lo más sencillo es decir, vamos a tener un fiscal autónomo, ¿no? Bueno, pues eso está bien. ¿Y cómo lo vas a tener? ¿Y cuánto le vas a invertir? ¿Y cómo lo vas a equipar? Porque luego hay muchos fiscales autónomos que si no tienes instrumentos y recursos... No hay autonomía sin lana, está clarísimo. No vas a hacer las cosas. Y luego te hablan, he escuchado ocurrencias de, vamos a lograr la seguridad cuidando los derechos humanos de los policías. Tú dices, bueno, pues qué bueno que los cuiden, ¿no? ¿Y quién va a cuidar los derechos humanos de las víctimas? ¿O cómo me garantizas que ese policía va a funcionar? Y entonces la gente empieza a frustrarse más, a desencantarse, porque vuelve a escuchar cosas comunes. Es lo mismo, lo de siempre, lo de el qué, pero nunca el cómo y el con qué. Hay inclusive un candidato que habla de que hasta que él llegue va a revisar cómo están las cosas, ¿no? Es el candidato a la gubernatura. De la refundación, así es. Perdón, de la refundación. De la refundación. Me equivoqué, no era de la refundición. Entonces tú dices, pues todavía el ciudadano dice, guau, pues si ni siquiera te puedes informar de manera real y hacerme un planteamiento, después de tu experiencia de Guadalajara, de la capital del país, pues qué va a suceder. Entonces me parece... Tú llegaste, Eduardo Almaguer, después de los hechos del primero de mayo, de 2015. Así es. Cuando ves lo que sucedió este lunes, no dices, lo que tratamos de empujar en la fiscalía no dio resultados. Estamos igual o incluso en algunos indicadores peor. Lo que yo empujé en la fiscalía, Enrique, dio resultados en mi ejercicio. Porque también, honestamente, cuando cambian estrategias y a las personas que realizan esas estrategias, pues obviamente cambian los resultados. O sea, iba bien hasta que llegó el actual fiscal, dices. Lo que yo considero es que de acuerdo a los resultados, en mi ejercicio del 9 de julio del 2015 al 13 de noviembre del 2017, no hubo bloqueos, no hubo gente colgada, no hubo... no mataron diputados, alcaldes. Es decir, no hubo situaciones que atentaran contra la estabilidad del gobierno y de la sociedad como hoy han estado sucediendo. Entonces dices, me quitan, ponen a otro fiscal y eso hace que vuelva a la violencia. No, realmente no me quitaron. Yo fui... Bueno, tú... Cierto, cierto, cierto. Dijiste, voy a... Quiero ser candidato. Y no es que nombren a otro fiscal. Lo que pasa es que hay una descomposición, inclusive en las policías municipales, en todos los movimientos que se dan. Y hoy te encuentras, por ejemplo, a un alcalde interino de Guadalajara que no habla de nada. Digo, de nada, para nada, ¿no? O sea... Ah, sí, perdón, habló de que Guadalajara obtuvo un reconocimiento a su maratón, ¿no? Eso habló el día martes. Pero no habló de los gravísimos sucesos de Chapultepec y cómo ellos iban a colaborar o coadyuvar. Entonces digo, te platico todo esto porque al final para la gente, independientemente del origen partidista, dicen, ¿sabes qué? Nadie está respondiendo a una situación tan grave y tan delicada. Y dijiste, es un tema que, lo del atentado contra Luis Carlos Najera, que debe no solo investigarse a fondo, sino resolverse y ver de cuál es el contexto en el que se dio y las razones. Tú, cuando llegaste a la fiscalía, ¿viste algo que te sugiriera que había un pacto con el crimen organizado previo a ti? Cuando yo llegué a la fiscalía, Enrique, yo di de baja en el primer mes a 186 funcionarios o servidores públicos de la fiscalía, entre policías y delegados regionales, que no solamente no habían acreditado su examen de control y confianza en la primera evaluación, sino en su segunda evaluación y con sospechas de estar infiltrados. Entonces, Luis Carlos Najera los dejó. Bueno, yo los encontré. Obviamente. Quien era responsable, pues ahí los debió haber dejado. Lo que te quiero decir es que lo que hice, y eso me generó, por supuesto, intentaron hasta ponerse de brazos caídos y alguna rebelión interna. Lo que hice fue reunirlos, decirle a los comandantes, estos se van a ir de baja porque están traicionando a la institución, a nuestras familias y a la sociedad, y los saqué. En mi proceso de dos años y cuatro meses salieron más de 800 servidores públicos. Y eso permitió darle estabilidad e ir consolidando un proceso de una institución muy importante aún en el contexto del nuevo sistema de justicia penal. Pero entonces, ¿sí viste que podía haber algún tipo de pacto con el primer organizado? O sea, que estas personas estaban ahí, que no habían pasado los exámenes. Bueno, no podría yo decirte, bueno, hay que reconocer que había 12 mil empleados en la fiscalía. Digo, hay que ser honesto. Sí, pero 800 no son pocos. Pero cuando yo encuentro estos 186, yo llegué, hice una limpia y fui, por supuesto, consignando o dando de baja, retirando a quienes en su accionar no veía yo la lealtad institucional. Inclusive, hoy normalmente nunca lo platico. Yo me vi en la necesidad de quitarme la corbata y el saco para salir a los operativos, para poder garantizar que habría un efecto real y contundente. Tuve que aprender, pues, a disparar, a defenderme, para poderlos acompañar. Y eso generó, desde mi opinión, una visión distinta del propio policía, el entender que su jefe, pues, también estaba con ellos, corría los propios riesgos. Y tuvimos aciertos muy importantes, que muy importantes. Porque, permíteme decirte, muy breve, en mi periodo, y lo pueden analizar, hubo detenciones muy importantes de este grupo delictivo, desde sus operadores financieros, hasta el hermano de quien encabeza este grupo delictivo, sus operadores, sus asesinos principales, y nunca hubo una consecuencia en contra de la población. Esos son mis números, mis realidades. Homicidios muy altos, ¿no? Fíjate que... Si lo admites. Fíjate que Jalisco... No sé si Guadalajara o no, a nivel estatal, porque vas fiscal. Que Jalisco se mantuvo en el lugar número 16. En 2017 cerramos, siendo el estado, el récord en homicidios. Y se mantuvo en el lugar 16, por el índice de violencia que se vio en todo el país. Es decir, Jalisco... Es difícil cuando yo, alguien me dice, quizás tú me lo puedas decir, me dice una compañera periodista muy prestigiada, me dice, oye, es que eso no es un consuelo. No, realmente no es un consuelo. Yo estoy informando la realidad. Le das contexto a esa información. Un consuelo, ¿no? Donde habían aumentado los homicidios un 25% en el país y en Jalisco habían aumentado un 12%. Entonces, dicen, oye, pero aumentó. No, sí, aumentaron, por supuesto. Admitas que son malos números. Hubo un aumento nacional y entonces hubo un aumento en todos los estados. Ahora, antes de pasar a temas de Guadalajara, Eduardo Almaguer, ¿cómo creció este cártel de forma tan impresionante? De 2011 a la fecha, a 2018, convertirse en el cártel hegemónico del país. ¿Lo protegieron? ¿Le dieron condiciones? No digo tú, me refiero a quienes tomaron decisiones durante mucho tiempo. No digo, me parece que en el país inclusive está muy claro y muy identificable quienes tuvimos el valor de enfrentar cuantas veces fue necesario y de estar aquí todavía platicando contigo, ¿no? Yo lo que observo en la experiencia de estos dos años es que hay un problema institucional en el tema legislativo, que no se han dado las reformas legales necesarias, no se ha tenido la valentía y el interés más allá de lo político. Y me dirás en que nunca se aprobó las policías estatales únicas y entonces la gran mayoría de policías municipales están infiltradas y están infiltradas porque no ganan más de seis mil pesos. Y están infiltradas porque no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, traen escopetas, revólveres, o sea. ¿La de Guadalajara está infiltrada? Bueno, lo que yo observo es que hay más de doscientos policías que no han acreditado los exámenes de control y confianza. Pero tú crees que está infiltrada en Guadalajara porque Tlajumulco intervinieron ustedes. Desde mi opinión, desde mi opinión, Enrique, y es muy importante tu pregunta, desde mi opinión, sí, porque no puedes entender un aumento tan increíble en homicidios principalmente y en asaltos. Sin la actuación de la policía. ¿Por qué? Porque en Guadalajara hay dos mil quinientos policías. A nivel estatal hay dos mil trescientos policías. Entonces, hay más policías en Guadalajara que en el estado. Que en todo el estado, que en la policía estatal. Bueno, tres turnos, ¿no? Son turnos. Pero son los tres turnos para todos. O sea, dos mil trescientos en la fiscalía, todos los policías. Por eso yo impulsaba policía estatal y policía investigadora en equipo para poder tener un cuerpo más contundente. Y entonces en la policía de Guadalajara, yo por ejemplo, te digo un ejemplo muy sencillo y seguramente la gente que nos está escuchando lo está viendo de esa manera o sintiendo. Yo voy al Salate y lo recorro en mi campaña. Tres horas y no veo una patrulla. Voy a la colonia americana y estoy dos horas y no veo una patrulla. Voy a Providencia y no veo una patrulla. Entonces, bueno, ¿dónde están los policías? ¿Tienes datos para decir que está infiltrada la policía de Guadalajara o es una suposición? No, déjame decirte que por eso, dentro de mis principales propuestas de campaña y cuando hablo de seguridad, menciono que el primer mes de mi gobierno voy a limpiar a la policía de Guadalajara. Y cuando hablo de limpiar los que tenga. ¿Pero tú datos que tengas? No, yo puedo presumir que podríamos retirar un promedio de 500 policías. ¿500 policías en este momento tienen algún nivel de infiltración en Guadalajara? Yo lo que percibo de acuerdo al índice delictivo de los diferentes cuadrantes. ¿Pero es percepción o son datos que tienes tras haber sido fiscal? Bueno, yo tengo información, yo tengo información y además la percepción, más que percepción, es lo que la gente te está diciendo en las colonias, ¿no? Que son los que tienen el mayor conocimiento y que te dicen es que aquí a la vuelta operan de esta manera y llega la patrulla por el dinero y nunca los detienen y los detienen y los bajan a la vuelta y te dan número de patrulla y entonces vas armando un mapa y vas entendiendo que una de las principales acciones que tienes que hacer es limpiar. Entonces, si llegas a la presidencia principal de Guadalajara sería esa tu primera acción. El mes de octubre vamos a limpiar la policía de Guadalajara. Si tú te hubieras dado cuenta en la fiscalía de algún pacto con el crimen organizado, ¿tú lo hubieras denunciado, Eduardo Magar? No, no solamente lo denuncié, yo lo ataqué. Entonces, ¿sí había un pacto? No había un pacto, es decir, había gente que se involucraba. Que se involucraba, infiltración. Y también hay que decírselo a la gente de esta manera clara, porque también nadie quiere hablar del tema y todo, le dan la vuelta. A ver, a ver, a ver. Hay personas que se involucran, ¿no? Yo nunca observé un tema institucional. Pero sí. Ni sistemático. No, pero sí gente involucrada, sí jueces débiles, jueces corruptos, magistrados débiles y corruptos, con los que me enfrenté de manera personal, con los que denuncié y que lamentablemente el propio sistema de protección entre ellos no permitió que los metieran a la caza. Pero no viste desde la fiscalía nunca un respaldo institucional, un acuerdo, eso nunca lo notaste de antecesor ni de nadie. De manera institucional, no. Vamos al corte. De gente involucrada, sí. Seguimos con Eduardo Almaguer y le entramos a temas tapatíos, candidato a Guadalajara. Buena mañana con 35 Minutos. Te recuerdo, nuestro WhatsApp es el 3318807641. Hoy estamos en conversación con Eduardo Almaguer. Guadalajara aspira a ser presidente municipal de Guadalajara por el Partido Revolucionario Institucional. Seguridad es uno de tus temas para Guadalajara. Ya hablaste de las policías. Sí. Y para quien piensa, para quien nos está escuchando, Eduardo Almaguer y dice, los sindicatos no son buenos en la fiscalía. ¿Por qué confiar en que como presidente municipal podría resolver los problemas de seguridad de Guadalajara? Lo que a mí me tocaba era el tema de la contención de la criminalidad de alto impacto, que tiene que ver con los límites con Michoacán, Zacatecas, Colima, Guanajuato, cómo rescatamos Lagos de Moreno, cómo rescatamos Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Tala, Vallarta, cuando hubo aquel problema tan delicado de los hijos de este capo de Sinaloa. Esa era nuestra tarea fundamental. La otra parte que tiene que ver con los robos que tanto ha afectado a las personas, tiene que ver mucho con las policías municipales en su tema de prevención. Y que con el nuevo sistema pueden hacer también detenciones. Y no se trata de culpar a nadie. Simplemente se trata de decir que estamos en un modelo integrado de seguridad y que tiene que ver también con las libertades que otorgaban los jueces y magistrados. Les platico muy breve una situación. Matan a un compañero que tenía pocos días de haberse jubilado en Claquepaque. Él había estado en el área de homicidios. Logramos la detención de su asesino. Había un testigo. Ese testigo, por alguna razón, inhiben su declaración el día que lo iban a señalar a este responsable. Y ahí mismo el juez lo deja en libertad. Esta historia, que hay muchas que puedo platicar, pues obviamente nos generaba una gran frustración. Pero era porque ustedes no probaron a quien éramos sus compañeros. Ustedes no, el conministro público. Fíjate que sí lo probamos y teníamos el dicho, inclusive, y les platico para completar la historia. O sea, era testimonio. Esta persona tenía una orden de aprehensión y antes de que lo aprendiéramos el vicepresidente al juzgado, nosotros llevamos a nuestro testigo y los elementos que tiene que ver con el arma, etcétera, etcétera. Pero para el juez no eran elementos suficientes y se basa en el testimonio de la testigo y lo deja en libertad. ¿Qué hacemos nosotros? Una queja y una denuncia contra el juez. Pero adivina quién tiene que darle la procedencia a la denuncia y a la queja ante el juez. Es decir, para que yo pueda procesar a un juez, el Consejo de la Judicatura tiene que darme a mí el proceso, el procedimiento. Claro que no, pues ninguno, ni de aquella juez que liberó a aquel asaltablindados, que después lo mataron y que le perdona 15 millones de pesos y 10 años de prisión. Pero entonces que la Judicatura protege a los jueces infiltrados con los críos. Hay quienes protegen a los jueces corruptos, claro, pero no solo en el Estado, también en la Federación. Y nos encontramos que de acuerdo a la ley, por eso hablaba yo de los legisladores, que de acuerdo a la ley tú puedes proponer en tus salas federales o locales a parientes. Y ahora resulta que hay hijos que proponen a sus papás de jueces y esto está aprobado. Entonces, ¿qué se requiere? Una reforma. ¿Qué se requiere? Pues que también el Consejo de la Judicatura Federal y Estatal, la gente voltease a ellos, les empiece a pedir cuentas. Porque entonces el hilo más delgado, que son las policías, son los que siempre de alguna manera estarán señalados sin entender que hay un poder legislativo y diputados y jueces magistrados que también son responsables. Pero el gobernador tampoco le quiso meter mucho ahí. Podía pasar una reforma, proponer algo ante el Congreso. Muchos pensaban, pues igual porque su papá tiene mucho peso ahí. No, fíjate Enrique, que el Congreso la mayoría la tiene el PAN y Movimiento Ciudadano. Ah, no, 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 me refiero al Poder Judicial. Ellos podían haber hecho las reformas que yo escucho otra vez a este candidato decir que va a empezar por el Poder Judicial. Pues puede empezar desde ahorita, porque tiene mayoría, Movimiento Ciudadano tiene mayoría y pueden desde ahorita hacer las reformas que desean. O sea, puede hacerlo si lo desean. ¿Pero no crees que el gobernador se tuvo que haber metido más al Poder Judicial? Hay muchos de salas penales que estoy seguro que cuando yo salí de la Fiscalía hicieron fiesta, ¿no? Porque si había alguien que los... Que tuve inclusive problemas muy serios en materia personal, porque yo me molestaba mucho cuando me liberaban secuestradores. Me liberaban secuestradores, ¿no? Me liberaban secuestradores porque no hizo la llamada correspondiente, porque su llamada solo duró tres minutos. ¿La llamada de quién? El delito era tan grave, del detenido, y el delito era tan grave que requería seis minutos. Entonces, señor Almaguer, usted violó el debido proceso. Eso decía el magistrado. Así es. Usted violó el debido proceso. Entonces, yo, pues, no puedo hacer aquí las mentadas de menta y las acciones que hablábamos. ¿No nos puedes decir algún nombre de alguno de los magistrados? Estamos... Estoy terminando. Estoy terminando de que vayan esos procesos para que en cuanto puedan... Porque el Poder Judicial se mueve la sombra, nunca están en la opinión pública. Muy cómodos. Bueno, déjame decirte algo. Yo lo propuse, y lo sigo insistiendo, y ojalá que los candidatos que están hoy en la gubernatura y a nivel federal se atrevan a hacerlo, de los exámenes de control y confianza para jueces y magistrados. Ah, que no tienen, por cierto. Que no tienen, por cierto. Eduardo, algunos temas de Guadalajara. ¿Qué harías con el comercio ambulante? También lo he dicho con mucha claridad, Enrique. Bueno, primero decirte que en la campaña yo he sido muy claro y he instruido al equipo a que digamos la verdad y para que la gente cuando vaya a votar el primero de julio sepa qué es lo que va a generar su voto, ¿no? En materia de comercio ambulante yo no voy a reprimir a los comerciantes. O sea, que estén en las clases. Ni los voy a criminalizar. No, no, no. Es muy distinto. No, bueno, ese es el comercio ambulante. Y por eso les vas a detener y les vas a dar de gado. No, no digo que tengas que hacer eso, pero que lo permitas o no. Yo lo que digo es que los policías son para perseguir a criminales, no que la gente, la gente que sale a trabajar. Sí, pero es espacio público, ¿no? Claro, pero los espacios públicos también son utilizados por los ciudadanos. Pero entonces volverían a las primeras cuadras de Eduardo Almaguerra. No, no volverán. No volverán. No lo vas a tolerar. No volverán. Vamos a generar condiciones y espacios para que se desarrollen y vamos a buscar inclusive cómo los apoyamos. ¿Cuáles? Lo que pasa es que ahí son muy deprimidas, Enrique, que están ahorita tomadas por los delincuentes, desde la calzada independencia hacia el oriente. Pero ellos no quieren estar ahí, los ambulantes. No, no. Quieren estar en las cuadras donde la gente camina. ¿Por qué no puedes caminar de blanco o negro? Es que debe de haber diálogo, entendimiento, firmeza, claridad y buscar una ciudad donde estemos todos. Guadalajara está vocacionada como una ciudad de comercio y de servicios. Lo que no está bien, Enrique, es que al vendedor de manzanas le des de macanazos, al calandriero te lleves detenido hasta el caballo o decomisado o que te lleves vecinos detenidos porque se opone a una obra. O sea, dices, ¿no vas a utilizar a la seguridad para eso? No, no voy a reprimir. Pero tampoco quiere decir que permitirías el comercio ambulante en placer de liberación. Te lo digo más sencillo. Me preguntan los, y lo digo claro, para que también sepa cada quien lo que va a suceder. Los comerciantes establecidos de Obregón, para hacer un punto sencillo. Oiga, ¿usted va a permitir que regrese el comercio ambulante? No. Punto. No. Eso no quiere decir que vayas a tomar medidas contra aquí. Eso no, eso, ¿cómo lo vamos a impedir? Está entendido tu punto. Vamos a generar condiciones de otro tipo para su desarrollo. Las calandras motorizadas. Esa es una burla, una locura. Se vuelven los caballos. Vergüenza, porque en todas las ciudades principales del mundo, históricamente, el caballo está destinado para cabalgar. Hay que cuidarlos, nadie está en contra de ello. No 17 horas, pobres, sin agua. A cuidarlos, alimentarlos, protegerlos, tener mejores caballos. Pero de eso, a meter carrozas para que anden ahí circulando. Y luego que salgan y te digan, Enrique, que la gente está bien feliz de andar en carros como carrozas. Yo no usaba ni una ni otra. Yo creo que la gente lo que quiere es cabalgar, visitar las grandes urbes, como en Nueva York, en Washington, en Londres. Pues cabalgando, ¿no? Es una tradición. ¿Qué harías con el sincretismo? El sincretismo, yo tomaré protesta en el primer minuto del día primero de octubre. A partir de que yo tome protesta, mi primera instrucción es que una grúa llegue y se lleve la cabeza que está en el paseo de Fray Antonio Alcalde. A la cabeza, ya, ya, no el sincretismo. No, ahorita voy para allá, porque una cabeza que ofende no solamente las creencias religiosas, sino que no tiene nada que ver con el vocacionamiento de ese paseo de Fray Antonio Alcalde. ¿Pero por qué la cabeza ofende? Porque está en el cruce de plazas. Es un cruce histórico, tradicional, y ponen una cabezota ahí, es una macetota muy fea. Esa macetota nos la vamos a llevar, estamos buscando un lugar en Colinas de San Javier, ¿no? ¿En Colinas? Sí, donde habita el presidente con licencia, para que sus vecinos vean su gusto personal del arte. Y luego, otra grúa, en federalismo, se va a estar llevando también esta escultura del sincretismo a uno de los talleres o de las bodegas que tenemos el primer día. Y le vamos a preguntar a la gente qué quiere que hagamos con ella. O sea, la vas a quitar, pero después de quitarla les vas a preguntar, ¿y por qué no preguntas primero? No, porque ya está muy claro que la gente no lo quiere. Y te digo algo, déjame decirte algo. ¿Pero en qué dato te vas a hacer para eso? Déjame decirte. Hay gente que no le gusta, por supuesto. Hay gente que también le gusta. Que tampoco le gusta. No, también hay gente que le gusta. A mí Ismael Vargas se me hace un extraordinario artista. Es gente, ¿a ti te gusta? A Ismael me gusta. Como artista, claro, me fascina. ¿Y te gusta la obra del sincretismo? Es padre. Y me parece icónica. A ver, creo que representa lo que somos. Fíjate bien, Enrique, el arte urbano, el arte urbano, y tú sabes, el arte es subjetivo. Sí, completamente, son gustos. Gustos. No te puede gustar uno, la pluma no te gusta, la otra claro. No, la pluma es muy bonita, pero... Ah, la pluma sí te gusta. Sí, está preciosa esa pluma ahí. Pero, ¿por qué no le pregunto, por qué no pones una consulta y que la gente... Entonces, lo vamos a consultar, sí, claro. Pero antes de quitarla. No, te voy a decir por qué lo vamos a quitar, porque no tiene nada que ver con el vocacionamiento de la ciudad de Guadalajara. Y yo entiendo que el arte es subjetivo, pero no tiene nada que ver con el vocacionamiento de nuestra ciudad. Es que ahí empezaron los barrios indígenas de nuestra ciudad, por eso el sincretismo. Fíjate que empezaron en Analco, y en Mexicalcingo, no en federalismo. Entonces, y él la quería poner en el templo de San Francisco. O sea, la pasarías al templo de San Francisco. No, 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 para nada. No, no tiene nada que ver lo que me estás diciendo, en lo que se justifica. Checa la explicación de Ismael Vargas, que es un historiador y del arte muy prestigiado. Digo, ¿por qué no te guste? Yo creo que no es bueno denostar la trayectoria de alguien. No, 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 es que no me guste a mí. No, no, no. Tiene que ver con lo que siempre nos está pasando. Más temas, Eduardo, porque tal vez mucha gente diga, oye, tanto tiempo para la trayectoria. Bueno, se gastó 60 millones. Ahí está tu decisión. El desarrollo urbano. ¿Quién sería tu director de seguridad pública? Puede ser una mujer. ¿Quién? Puede ser una mujer. No tengo el nombre exactamente. Tengo perfiles. Ojalá algún día alguien me diga su director de seguridad pública. Sí, lo haré después del primero de julio. Yo les voy a decir quién será. Porque creo que es información importante para la gente. Pues es posible que lo demos a conocer antes del primero de julio. ¿Cómo vas a elevar hasta 25 mil pesos los sueldos de los policías? ¿Ahorita que ganan 17? Ganan 17, 100. O sea, sería 8 mil por uniformado. Vamos a subir a 25 mil pesos. ¿Cuánto dinero es eso? 190 millones. 190 millones nos cuesta. ¿190 millones de pesos que lo puede pagar el municipio de Guadalajara? Mira, el Ayuntamiento de Guadalajara en el año 2012 tenía 5 mil 400 millones de presupuesto. Hoy tiene 8 mil 400, 8 mil 600, pero con los ajustes presupuestales federales y participaciones terminará en 9 mil millones. Hay partidas presupuestales que se gastan en cosas que no le están sirviendo a la ciudad. El Ayuntamiento de Guadalajara gasta 353 millones en trabajadores eventuales. Es decir, los que llegan con la nueva administración. O sea, que son los de confianza. Son los que, no los de confianza, sino los que van llegando nuevos, ¿no? El de confianza ya está estipulado en la numera. O sea, están los de base, los de confianza y aparte eventuales. Tienes tu capítulo mil, tienes tu capítulo mil donde gastas cerca de 4 mil millones. Y aparte, 353 millones. O sea, eso no viene en el capítulo mil. Eso no está ni en el capítulo mil. Entonces, ahí puedes hacer un ahorro muy importante para aplicarlo en la mejor policía. Porque también, déjame decirte algo. Si vamos a ser muy estrictos, pues también tenemos que equipar, certificar y tener buenos sueldos para una policía que pueda contener la criminalidad. ¿Es tu principal prioridad? La seguridad. Es mi principal prioridad. Vamos al corte, regresamos y le hacemos las preguntas al Maguer. 9 de la mañana con 52 minutos. Dice Luis Manso, he sido maestro 40 años y creo que le solicitaré chamba de policía al fin que aquí en Chicago, perdón, Guadalajara, diario, arriesgamos la vida, te dice Luis Manso. Gracias por tu presentación y trataremos de hacer un buen debate el próximo domingo. José Esquibes, es lamentable que una figura política demuestre tan poca cultura del arte. No porque uno no les guste, se tiene por qué hacer del lado el gusto de los otros, que sí lo disfrutamos, te dice. El gusto del gusto. No, hay una comunidad artística muy importante en Guadalajara que habría que haber sido consultada y que yo consultaré, ¿no? Yo he podido platicar con ellos y hay una coincidencia y están dolidos además porque no han recibido ningún tipo de apoyo y dice se gastan 60 millones, pero además en esculturas que no son vocacionamiento de la ciudad. Ese es mi punto exclusivamente. Entiendo el tema del arte. Pero lo vas a poner a votar y si la gente dice si nos gusta. Si yo te dijera, lo voy a fundir, lo voy a destruir. Bueno, casi, ya ibas para allá, dijiste que llegas con la grúa, te lo llevabas. Con la grúa, con mucho cuidado para que no se caiga ninguna de las, de lo que es esa cultura, ¿no? Y la vamos a acomodar con cuidado y la comunidad artística nos va a decir. La comunidad artística y los ciudadanos, ¿no? También. Y los ciudadanos. El mi objetivo es que deje de ser un tema de polarización de la sociedad. Ese es mi punto, mi punto central. Miriam González, te felicita por lo del sincretismo. Una gran mayoría no nos gusta, dice Miriam González. Carlos Francisco Bravo, sobre el arte urbano, no vas a quitar lo que nos pertenece simplemente porque no vas a ganar, te dice Carlos. Está bien, Carlos. Y luego, pues ahí, con el gerente Ismael del Toro, pueden poner otras cabezas en otros lugares. Dice también Alex Ramírez, para preguntarle al señor Maguer, ¿qué iba a hacer con la policía investigadora que usan vehículos sin placas o placas dobladas? En mi ejercicio consignamos a policías y castigamos que cubrían placas o que... Te voy a ver, voy a ser más directo. Un policía no puede actuar como un criminal, punto. Entonces, cuando yo llegué, implementamos no solamente un orden muy estricto en ello, sino también honores a la bandera, una serie de situaciones que se habían perdido, ¿no? Y que es muy importante en este tipo de instituciones. 7.985, buenos días. El candidato habla de que las policías municipales no están bien armadas. La licencia colectiva en Jalisco la tiene la fiscalía. Lo que quiere decir que si un municipio quiere comprar armamento, es a través del estado. Guadalajara compró armamento hace dos años y no ha sido entregado, te dicen. Bueno, ahí ya fue entregado, pero esos procesos se llevan ante la Sedena. Son procesos largos, complejos. Aquí el monopolio de la venta del armamento en la Sedena y nunca se tardaron ese tiempo. Y más bien el que no estén armadas las policías de algunos municipios tiene que ver con la voluntad de la autoridad municipal de comprar o no. Yo como fiscal entregamos más de mil armas, vehículos, chalecos, equipo. Entregué 10 por municipio en el interior del estado para que tuvieran un equipo por lo menos digno para poder contrarrestar otro tipo de acciones criminales. Pati Alcalá, buenos días. Pregunta para el candidato. ¿Cómo y qué haría para combatir la corrupción institucional? Y por otro lado, ¿cómo actuará ante los cárteles del narco? Primero, me he reunido con las cúpulas empresariales, con microempresarios, con representantes de MIPIMES. Y hemos establecido, me han comentado, déjame decirte algo muy rápido, Enrique. Cuando me reúno con los restauranteros dicen que para poder echar a andar un restaurante requieren cumplir 220 requisitos. Eso es corrupción. Es decir, tanto requisito genera corrupción. Lo que yo he acordado es que a partir del primero de julio instalaremos mesas de trabajo muy ejecutivas para preparar la gran reforma en Guadalajara. Una reforma reglamentaria que permita acabar prácticamente con el tema de corrupción. Nadie quiere un bar con ruido hasta las 4 de la mañana. Y qué bueno que toca lo del ruido. Nosotros vamos a ir inflexibles con el ruido. Digo, aquí estamos en una cabina que no es costoso. Ah, pero en la corona americana mucha gente no puede vivir. Inflexibles con el ruido es un tema de equipamiento que no es costoso y que realmente son muy mañosos los antreros que buscan evadir esa norma. O que tienen terraza. O que tienen terraza. Déjame decirte que ese es otro tema que vamos a prohibir. Lo estoy diciendo desde ahorita para que sepan los que van a votar a favor o en contra por qué lo van a hacer. Yamir te dice, el PRI en serio hablando de espilfarros del gobierno, en serio tan desesperados están. Ni aunque mi vida estuviera de por medio votaré por el PRI, te dice Yamir. No, está muy bien. Es que hay que cuidar bien el presupuesto. A ver, muy breve. No se trata, me parece que hay que hablar con, en mi caso, con la información, que la gente esté informada y tomarán sus decisiones que por supuesto yo respeto. Betty Villanueva, buenos días. Pregunto, ¿por qué ningún candidato hace propuestas para el ejército? Pues no, no creo que puedan. Bueno, un candidato presidencial puede hacer propuestas para el ejército. Alcaldes y gobernadores. Que son temas muy importantes y me imagino que lo van a abordar. Te dice Juan Carlos Espinosa, lo escucho y ya gano Ismael del Toro. Habla de los ambulantes cuando la parte difícil ya la hizo Alfaro. Qué fácil es hablar, te dice. La parte difícil la hizo Alfaro. Yo creo que la parte sencilla para él de reprimir gente, de golpear y de dejarlo sin empleo, la hizo. Yo no coincido con eso. Yo coincido con el orden, pero también con el respeto a la dignidad de las personas. Hazay, felicidades a la ciudad de Almaguer, la obra del sincretismo ofende a un sector importante del pueblo tapatío. Y quitarla es lo mejor para dar el respeto a ese sector, dice Hazay. Dice Alejandro Juárez, Enrique, buenos días. Lo que está diciendo Almaguer, ¿qué va a hacer en su gobierno si queda es todo en contra de lo que ha hecho el actual gobierno? No, fíjate que yo he reconocido, yo soy yo creo de los muy pocos, que nunca te voy a hablar de una refundición, digo de una refundación, porque resulta que no todo está mal, ¿no? Y en Guadalajara no todo está mal. Los pavimentos, ¿no? Hay pavimentos de concreto en el oriente, en el sur, y yo digo, eso está bien. La obra, digamos. Ahora vamos por más, vamos buscando mejores cosas. Hay temas interesantes como las unidades deportivas, que las arreglaron, están muy bonitas, pero muchas de ellas están concesionadas, entonces hay que quitar la concesión, eso es mejorar. Pero la obra, la obra la reconozca. Hacer el que... Que el ayuntamiento, que le regrese a la gente las cosas. No un concesionario. No un concesionario. David Alonso, estoy en desacuerdo con esa persona, las esculturas no tienen que molestar, la religión no debe mandar en esto, y a lo que dice mezcla la religión y la política. Aparte tú admiras a Benito Juárez. Sí, por supuesto. Y algo de Juárez muy importante, pues, era buscar ese respeto a todas las creencias de la gente. Y separar las decisiones de gobierno de las religiosas, ¿no? Totalmente, por eso el paseo Fray Antonio Alcalde tiene un vocacionamiento muy claro. O sea, tú no lo tomas por asuntos religiosos o sincretismo. No, 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 no lo haría, no lo haría, jamás. Eduardo Almaguer, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y ojalá nos vuelvas a visitar. Muy buena entrevista, además, gracias. Quedan muchísimos mensajes. Gracias. Que ojalá nos puedan ayudar también tu equipo de comunicación a responder. Con mucho gusto, la haré. Gracias por la oportunidad. Nos vamos. Próximo lunes a las 9 tenemos post-debate. Y el domingo, acompáñenos, tenemos el debate de los siete candidatos a la gobernatura. Soy Enrique Tuzén y hasta el próximo lunes.